No sé si lo sabes, pero mami, a veces te extraño Que no estés conmigo, me hace daño No quiero hacer esto, pero solamente te pido un besito, ma Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no más Antes que te vayas, por lo menos, mami Solo dame un besito, ma Y es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no más Estoy loquito, ma Mírame en la cara y dime la verdad Sé que me extrañas, ¿por qué no me llamas? A veces pienso que tú no me amas, pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te amas y te odies, también Aunque no llames, no me hables, lo sé Luego fuimos los culpables Quiero que mucho más yo te trate también Siempre me creías, sabes que me amabas Pero que eso no hacía nada Aunque fuiste la malvada, solamente, mami Dame otro besito, ma Y es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no más Antes que te vayas, por lo menos, mami Dame otro besito, ma Mami, 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 mami Me quedaría contigo hasta que salga solo Solo dame la verdad para verte Tú me traes loco por tenerte Somos el paracuermon de toda la muerte Dime qué pasaría si tú a mí me besaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo, yo me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importa la money Y si tú no lo hago, tranquila Tú sois que lo bajo del pony Dime tu casa, vamos a hacer la noni Manta la hacemos, nos tomamos una honey Yo te lo meto rápido como Sony Y cuando terminamos, mami, mami, mami Dame otro besito, ma Eso que me llevan, lo siento, ma Es que tú eres mi debilidad Lo nuestro no era chingar, no más Antes que te vayas, por lo menos, mami Dame otro besito, ma Nosotros explotamos la discoteca Estás escuchando, zurdito DJ DJ lo que en la pista Lo que, lo que, lo que suena Luciano Troncoso El rey de la Guaracha El rey de la Guaracha